hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina bueno y vamos a hacer veis que tengo aquí secreto vale el secreto de cerdo que es la parte está de adelante la parte del pecho de lo que es el pecho del cerdo pero no es el protagonista los protagonistas hoy son las patatas lo que realmente vamos a hacer son unas patatas aplastadas lo que ocurre es que yo las voy a acompañar con secreto pero los podéis acompañar con secreto con chuletas con lomo con lo que queráis pero digamos que el protagonista como os he dicho son las patatas las vamos a cocer las vamos a aplastar y las vamos a meter en el horno veréis que es una receta muy fácil y además es que queda súper espectacular y riquísimo bueno pues para ello tenemos yo he cogido dos patatas he cogido el secreto vale que es lo que voy a hacer como bueno como acompañamiento porque hoy realmente como os digo el protagonista son las patatas no el secreto y bueno tengo un poco de sal tengo salsa mary tengo aquí tres cucharaditas de salsa mary si no sabéis hacer la salsa mary no tiene nada es simplemente ajo perejil y aceite todo triturado os dejaré por aquí arriba una tarjeta para que veáis en mi canal cómo se hace la salsa mary pero vamos que es muy básico y un poquito de aceite de oliva ya está simplemente con eso no necesitamos nada más así que no sé si lo estáis oyendo pero yo ya tengo un agua una una olla con agua en el fuego para que hierva para cocer las patatas así que vámonos al fuego bueno ya tenemos el agua hirviendo así que lo único que vamos a hacer es meter nuestras patatas y esperar a que estén tiernas las iremos pinchando con un cuchillo para saber más o menos lo que cuando están tiernas para sacarlas yo luego os digo el tiempo exacto que las he tenido pero esto dependerá mucho de vuestro fuego y de las patatas vale hay patatas más duras hay patatas más blandas en fin luego os digo el tiempo que yo las he tenido mira después de 25 minutos mira cómo están nuestras patatas súper blanditas además fijaos que éstas se han abierto pero no nos importa y ahora las voy a pasar a una bandejita de horno con un papel de horno para que no se me peguen y al mismo tiempo pues así no prengamos no prengamos nada y lo que voy a hacer es con un aplastador aplastarlas o bien si no tenéis uno de estos pues no pasa nada mirad lo voy a hacer para que se pueda hacer perfectamente con un vaso o con un plato o lo que queráis vale simplemente es esto así tal cual vale la aplastamos que quede bien aplastadita por todos los lados y la vamos a viñar para meterla en el horno el horno lo tengo precalentado 200 gramos le vamos a poner sal el horno lo tengo calor arriba y abajo la sal va a ser un poquito al gusto y le vamos a poner un poquito de mary al gusto también podemos ponerle tomillo podemos ponerle orégano podemos ponerle romero estragón salvia la hierba que más os guste o el adobo que más os guste curry pimentón lo que queráis yo hoy las voy a hacer así quiero que sepáis que las podéis hacer como vosotros queráis y las voy a meter al horno y mientras se me hacen estas patatas al horno vamos a hacer el secreto a la plancha tal cual muy fácil mira tenemos las patatas en el horno y yo de momento pues no voy a comer con lo cual voy a quitar este trozo y voy a hacer este trozo nada más que es lo que va a comer mi hijo de acuerdo entonces yo quito este trozo para mí que me lo haré más tarde y voy a hacer este trozo pero como esta es la parte gorda lo que le voy a hacer es unos cortes sin llegar al final para que se haga más rápido por dentro el secreto es una carne muy tierna es muy tierna y muy sabrosa además así tal cual lo vamos a hacer lo voy a dejar así y lo vamos a marcar en una plancha en una asadora una sartén si tenéis de esas viejas que tengo una por ahí que es la sartén de los desastres porque bueno no no es necesario poner una sartén antiadherente para esto así que mientras se nos hacen las patatas yo voy a ir sacando la sartén y salando esto y demás una cosa que tenéis que tener en cuenta si queréis que el secreto porque ya de normal está tierno pero si queréis que esté más tierno lo que vamos a hacer es salarlo como si lo fuéramos a hacer a la plancha y congelarlo durante un par de días luego lo sacamos y ya sin ponerle sal ni nada lo vamos a poner en la plancha así es que es como si se rompen las fibras al congelar y descongelar con la sal y sale muchísimo más tierno yo no lo voy a hacer porque este secreto como habéis visto que es fácil se cortaba está muy tierno pero para que lo tengáis en cuenta por si queréis probar hacerlo como yo os digo congelándolo así que vamos a sacar la sartén y a preparar para asarlo bueno vamos a encender nuestro fuego como veis he sacado la sartén de los desastres o sea quiero decir no pongáis para hacer este tipo de asados sartenes nuevas con las que hacemos el pescado es luego se nos pega o con las que hacemos las tortillas vale usar sartenes siempre pues eso son más viejas por ejemplo como ésta yo siempre tengo una sartén una asadora que es la que bueno pues eso que están viejas pero que van bien no las quieres tirar pero que para estas cosas además pues vienen fenómeno pues nada vamos a echar como una cucharadita o algo menos de aceite de oliva porque lo queremos asar no queremos freírlo entonces no necesitamos mucho esperaremos que se caliente un poquito y ahora lo pondremos porque aún no está lo suficientemente caliente yo lo noto porque no hace el ruido típico no cuando ponéis esto no hace ruido pues vamos a esperar que se caliente bien y pondremos el secreto bueno nuestra sartén ya está calentita vamos a desplegar así un poco y lo vamos a poner primero hacia abajo por la parte cortada sí lo vamos a tener así unos minutos y luego le daremos la vuelta yo creo que con tres minutos aproximadamente por cada lado lo tendremos pero ahora lo vemos cuando le vaya a dar la vuelta os digo el tiempo que ha pasado bueno esto lo tenemos dos minutitos y medio vale y ahora le vamos a dar la vuelta mirad qué pinta esto está espectacular ahora otros dos minutos y medio y lo tenemos listo para emplatar y las patatas recordad que las tenemos en el horno esto lo tenemos yo lo he tenido dos minutitos por una parte y tres minutos ya dos mil medio por uno y tres minutos por otra pero tenéis que tener en cuenta lo gordo que sea vuestro secreto o vuestro filete o lomo lo que queráis vamos a ponerle la sal que os recuerdo que nunca se la pongo antes y vamos a emplatar porque las patatas también las tenemos y que acabamos y vamos al plato con todo ello listo mirad estas patatas doraditas bueno esto es una locura vamos a sacar una y me cargo el papel claro como esta requema de té del horno y la vamos a emplatar sí a ver si puedo acercar el plato para que no se me rompa demasiado bueno retiro esto y vemos la patata mira aquí me ha quedado un trocito que lo voy a arreglar y en un ladito lo vamos a hacer hacia allá y a mí lo que me gusta como opcional también esto no es es ponerle unas lasquitas de mantequilla que ahora se irán fundiendo con el calor de sólo rasco un poquito así la mantequilla y la pongo por aquí encima que se va fundiendo con el calor de la patata en la mantequilla cuando esto llegue a la mesa y pues prácticamente habrá desaparecido pero le da un saborazo que a mí me encanta pero es opcional de como activo bueno yo creo que así es suficiente y vamos a poner el secreto también mira esto así que se debería de haber puesto al revés así me gusta más qué os parece menudo pedazo de receta no tiene nada es súper sencilla no os puede salir mal de ninguna de las maneras porque es que no tiene no tiene secretos aunque sea secreto es una receta que no tiene secretos fijaos qué pinta vamos impresionante y nada como siempre os digo que si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y si hacéis alguna de mis recetas y la subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y algún comentario veis cómo va desapareciendo la mantequilla va quedando ahí bueno un espectáculo ahí arriba bueno pues que sin más yo me despido aquí hasta el próximo ah ah Gracias por ver el video.